El Tigre, Borges Rojas Así, con amor, con amor, con amor La casa se ha puesto triste No hay flores en tu jardín No sé, cómo haré para olvidarte No sé, si todo me recuerda a ti El suave perfume de tu piel Se quedó impregnado en nuestro lecho No sé, cómo haré para olvidarte Si todo me recuerda a ti Para vos, Luchito Julián Calusa, hermano del alma ¿Por qué tanto vacío y tanto dolor? El suave perfume de tu piel Se quedó impregnado en nuestro lecho No sé, cómo haré para olvidarte Si todo me recuerda a ti No sé, cómo haré para olvidarte No sé, cómo haré para olvidarte No sé, cómo haré para olvidarte No sé, cómo haré para sobrevivir Si tú no estás ya junto a mí Muy junto a mí ¿Cómo podrás resistir la soledad La soledad de estar sin ti De estar sin ti Esperándote volver Imagino llegarás Bajo un marco de los hernagas Y el grisó de tu mirar Con mucho cariño Con mucho cariño para Villa La Florida San Francisco Solano Y Villa Estatí Con sentimiento El tigre Jorge Rojas ¿Cómo podrás sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir Si tú no estás Ya junto a mí Muy junto a mí ¿Cómo podré ya resistir La soledad La soledad De estar sin ti De estar sin ti Y tu amor Y tu amor renacerá Como una flor en primavera Y en la inmenza oscuridad Y el brillo de tu mirar ¡Suscríbete al canal! No se sienten No se sienten Que hay más todavía ¡Ataque tigre! Camino despacio a tu lado Oyendo que las voces del cielo y los mares Te ligan a mi anhelo Que el tiempo seguirá Pero tú Irte de mí no podrás Tampoco a ti me ligarás Quisiera tenerte conmigo Aquí donde mis sueños Están lunas y soles Y flores de colores La vida seguirá Pero tú Ya nunca más volverás Puedo morirme de espera Y tú Nunca vendrás Entre la noche Te perderás Del sueño aquel Todos tan solo Me quedarán ¡Fuerza tigre! Para vos Claudio Hermano querido Y para vos Romerito Quisiera tenerte conmigo Quisiera tenerte conmigo Aquí donde mis sueños Dan lunas y soles Y flores de colores La vida seguirá Pero tú Ya nunca más volverás Me moriré de soledad Y tú Nunca vendrás Entre la noche Te perderás Del sueño aquel Todos tan solo Me quedarán ¡Fuerza tigre! Saludito para la familia Manzón Un gran abrazo para todos ¡El tigre! ¡Jorge Rojas! Dile ¿Quién tiene ahora tus besos? Aquellos que fueron míos Dile si me has olvidado Si me has dejado Si me has dejado de amar Quiero Poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisionarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensas que no he podido Echar al olvido Al que gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Rayendo el sol Así, así, así Así, así Y vaya un cariño muy grande Para los amigos de Zona Sur Quiero Quiero Poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisionarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensas que no he podido Echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Rayendo el sol Entraré en tu ventana Cada mañana Rayendo el sol Entraré en tu ventana Cada mañana Rayendo el sol Hoy ¿Y quién te dijo Que estamos crazy? ¡Eh, pigre! ¡Por qué rojas! Tarde es el silencio de tu voz Loja de recuerdos Todo el mar Y como me duele este adiós Siento que el regreso murió Sin que nadie llore por él Cuando apago la luz Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan en mí Es gozado y sin paz Me revuelvo a mirar En la almohada tu cuerpo de hacer Todo sin rumbo en la noche Con voz moribundo Si no me duele este adiós Si no me duele este adiós Si no me duele este adiós Un gran abrazo Un gran abrazo para todos Especialmente para vos, Daniel ¡Ataque, tigre! Tú me alabaste en la soledad ¿Quién habrá de amarme en el rincón? Ese culto al fuego que ayer Encendió tu leño de sol Muérome de frío sin Dios Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan en mí Es gozado y sin paz Me revuelvo a mirar En la almohada tu cuerpo de hacer ¡Ago sin rumbo en la noche Con voz moribundo Sabe cuando amanezca Mujer contigo ¡Ago sin rumbo en la noche! 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 Es siempre tarde, porque será, porque será Que a veces soy un poco cruel con mi destino Porque será, que cuando hago me equivoco de camino Es siempre tarde, porque será, porque será Así, 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 en la fuerza tire Para vos, norma mía El sol en el invierno muy temprano se irá Y tú no estarás, y tú no estarás La noche ya desciende con su manto frío sobre mí Ay, qué frío da, ay, qué frío da Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío Como las hojas la esperanza se llevó Lo que es la vida sin ti Si tú no estás Para vos, tú, mi querido Resentimiento Jorge Rojas Tigre Tigre Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío Como las hojas la esperanza se llevó Que es la vida sin ti Si tú no estás Y llega el viento, un viento frío Como las hojas la esperanza se llevó Que es la vida sin ti Si tú no estás Para vos, Miguel Seguí chupando nomás, eh Jorge, Jorge Tigre Jorge Rojas Jorge Rojas Me enamoré Con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré Como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que pone en la cusca del sol Para ser el ángel que figura por nuestro amor Me enamoré Me enamoré Ay, mi amor Por ti me enamoré Por ti me juego el alma Fuerza tibia Fuerza tibia El ángel que implora por nuestro amor Y me enamoré Y me enamoré Ay, mi amor Ay, mi amor Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana 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 Y las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen las finas destellos de jubilá No se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón Y las estrellas que alumbran el mes de abril Tienen las finas destellos de jubilá No se pueden comparar Con tu risa juvenil Los pétalos del rosal No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Te decía que el beso que te di Se quedó grabado en mi corazón No puedo vivir sin ti Te juré quererte con devoción Debo enseñar Te juré quererte con devoción Te juré quererte con devoción Te juré quererte con devoción Te juré quererte con De